Yo quería hacer una reflexión, porque me quedé por ahí dando vuelta en esta cuestión de que nos dicen que somos minoría. En la medida en que los debates políticos se planten en relación a figuras políticas y no se hable en relación a lo que esas figuras políticas, funcionarios actuales y que estuvieron en otros tiempos, han hecho en relación a la presencia del Estado y lo que la gente necesita, entonces claramente siempre va a haber una tendencia a generar la idea de una polarización. Obviamente es una maniobra política de los grandes grupos políticos, de fuerzas políticas, que de esa manera se reaseguran que las fugas, porque digamos la ciudadanía trata de tender a ver otras propuestas, no gire los ojos hacia esas otras propuestas. Entonces me parece que hay que también revisar esta cuestión. Perdóname, termino el concepto. A ver, ¿qué vamos a seguir haciendo? ¿Vamos a seguir analizando figuras políticas con vedettes o vamos a empezar a analizar las acciones reales del Estado y lo que la gente está necesitando? Hace un ratito yo estaba viendo, por ejemplo, que vinieron gente de los hornos que se autogestiona. Digamos, a ver, esto se ha convertido en histórico en nuestro país, cuando en realidad el Estado es quien debe responder. No puede ser que la ciudadanía sea quien tenga que salir a cumplir las funciones que le corresponden al Estado.